Coronilla de la Divina Misericordia y Evangelio de hoy, miércoles 1 de mayo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede nacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto, y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión es inagotable, míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia, con el fin de que en los momentos difíciles no desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.